El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está En aquel día andarán las gentes Desesperadas por su maldad Será el lloro el crujir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Réndete a Cristo, Él quiere tu alma Tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos Los que sufrieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis cantos Los que dedico a mi Salvador Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Réndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Música Música ¡Gracias!